La mejor manera de crecer las finanzas y la más incluyente es a través de impuestos al consumo. Vale más ir más despacio, pero hacerlo bien, tal que cuando ya no puedas, no te arrepientas de lo que pudiste haber hecho y no lo hiciste traicionándote a ti mismo. Por tanto, entonces, construyamos la persona que queremos ser y vayamos bien enfocados de ser nosotros mismos los mexicanos del cambio que requiere México para este siglo XXI. Necesitamos participar en donde estemos, en el club, en la sociedad de alumnos, en la universidad en donde estamos. México se construye desde tu cuarto, desde tus pensamientos, desde lo que tú haces, desde lo que tú te inspiras, desde tu familia. Necesitamos erradicar la pobreza en menos de 10 años. Lo podemos hacer si nos ponemos las pilas. Necesitamos cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Y lo podemos hacer si damos testimonio desde nosotros mismos. Yo aspiro a tener el México que les he descrito hoy. Pero como sé que solo no puedo, y es un mundo de redes, por eso vine hoy, porque me los quiero llevar al México del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.